Regemot, expliqué recién explicando la palabra Yehuda pero me preguntan, ¿cuál es la pregunta? Si somos de ese tribu ¿cuál es la pregunta de nuevo? En verdad es así. Normalmente el número 12 se mantiene, pero en verdad serían 13 ¿por qué? Yosef se transforma en dos Efraim y Menashe pero en verdad, ¿cuántos hijos había de Jacob? 12 Si a Yosef no lo cuento como dos hijos de Jacob son 12. Nada más que Yosef se hace doble ¿está bien? En ese sentido sería como 13 pero hay una tribu que no hereda la tierra de Israel que es Levi Entonces de nuevo, es como que Levi no hereda y hay 12 tribus que heredan porque saqué uno pero Yosef lo multipliqué, lo hice dos Entonces, siempre el número 12 se mantiene, ¿entendieron? O se mantiene como Yosef como uno entonces cuento a Levi también o se mantiene porque no lo cuento a Levi porque no hereda la tierra de Israel y a Yosef lo multiplico a dos Efraim y Menashe ¿Hasta acá está claro? Ahora voy a explicar dónde está el número 13 también ¿Qué escuchaste? Sí, no sé Porque porque son 12 hombres y una y la Diná No, no es por eso Está bien lindo Linda interpretación pero no porque el tema de las tribus tiene que ver por hombres Por eso porque Diná es mujer por eso no Por eso no se cuenta Pero entonces ¿por cuál es tu pregunta? Pero ahí no es pregunta Nunca La pregunta fue ¿Contamos 13 o 12? ¿Cuál es tu pregunta? Si vos me decís ¿Pero cuántos hijos está marcado que tu viejo Jacob? ¿12 varones y una mujer? Ah, sí Pero igual después vimos que tuvo más hijas Pero les dije que tuvo más hijas ¿No? ¿Se acuerdan que hay un pasú que dice ¿Y sus hijas? Entonces no es solamente Diná Entonces tendría que contar Tendría que contar a los 12 hijos y a todas las hijas Entonces la verdad es que se cuenta ¿Entendieron cómo se cuenta? A Levi no se lo cuenta Igual el número 13 es importante O sea contemos a Levi también ¿No? Y 13 13 ¿Qué es matria? La palabra ¿Qué palabra hebrea tiene valor numérico 13? Ejad Yema Israel Ayem Eloqueno Ayem Ejad Ejad Es único Unido 1 Es 13 13 Es bueno el número 13 Es todo a misereo unido Ejad O creyendo en Ayem Ejad Es un Digo que hay una simbólica O sea El número 12 y el número 13 Son 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 significativos ¿Pero se entendió lo de 12 y 13? ¿Alguna pregunta quedó? Sí Sí El número Sí Sí Muy bien Muy bien Sí Es verdad Es verdad Qué loco Que el número 13 Sea mala suerte Siendo un número tan lindo Buena pregunta Lo mejor fue Anti Ulay fue contra Lo de Ulay Hoy en día En los hoteles Hay hoteles Que no hay el peso 13 Vos no lo podés creer Porque si Qué 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 supersticiosos Ah Los aviones No hay No sabía No hay fila 13 A veces A veces No en todos Cada cosa Bueno Obvio que el número 13 Sería para nosotros Buena suerte Es más Y qué dicen Martes 13 Mala suerte ¿No? Martes De los días de la semana El martes Es el Yom Shlishi Es el que nosotros decimos Pamayim Kitob Dos veces bueno ¿Por qué dos veces bueno? Porque en el Yom Shlishi Dice dos veces Y vio Dios que era bueno Dos Cuando uno nace Yom Shishi Cuando dicen ¿Cuándo nació Yom Shishi? Entonces que le dicen Pamayim Kitob Dos veces bueno Porque Porque en ese día Aparece la palabra Que Dios vio que era bueno Dos veces ¿Cuándo? Cuando terminó El agua es arriba Cuando Y cuando No Es cuando se ve la tierra seca primero Y después cuando nace en la vegetación El lado dice Y vio que era bueno Bueno Volvemos a lo nuestro Me fui de tema Estamos en Shemot Pasuk por Pasuk Las parteras No hacen caso Hacen caso omiso del faraón Y le dicen al faraón Que no pudimos Hacer lo que nos pediste Porque Las mujeres hebreas son muy fuertes Son tan fuertes Que tienen solas Pasuk Estoy capítulo 1 Versículo Esperen No, ya llegué al 20 ¿Tienen el Pasuk 20? Bueno, va ¿Dónde? ¿Cuál es? Último dos renglones Último dos Leo Yom Shilishi Es el que aparece De los días de la semana Es el que aparece dos veces ¿Naciste en Pamayim Kitob? Muy bien Felicidades Es bueno Pero de nuevo En el día No somos supersticiosos No importa Lo que sí fue Raro Que tengan miedo Del martes 13 Y estas cosas Que al contrario Sería algo bueno 13 es algo bueno 13 es Ejad Es único Hay otro 13 más 13 26 ¿Dónde lo vimos ese 13? Ishbeisto Ishbeisha No importa Sigo Abba Abba Presta atención ¿Qué otra palabra suma 13? Amor Amor suma 13 Alef Ey Bet Ey 1-5 2-5 Amor suma 13 ¿Qué tiene de malo? Es lo mejor Amor a Dios Amor al prójimo Como a ti mismo Los tres atributos Sigo A su 20 Va Iteb Elohim Miren lo que hace Dios Y Va Iteb ¿Qué es Iteb? De Tov Y les hizo un Tov Y les hizo un bien Elohim Dios A las Mialedot A las parteras Va Iteb Am Y se multiplicó El pueblo Va Yatsmumeod Y siguieron multiplicándose ¿Qué quiere decirte Pazuk? Dice así de nuevo Y le hizo un bien Dios a las parteras Y el pueblo siguió multiplicándose ¿Me siguieron el Pazuk? Pregunto Dice le hicieron bien a las parteras Pero no dice que les dio Pregunta 1 Pregunta 2 Y el pueblo siguió multiplicándose Ah, bueno ¿Hay alguna relación Entre la primera parte del Pazuk Con la segunda parte del Pazuk? Sí, respuesta Muy bien ¿Qué les parece esta explicación? Hermosa Va, va La explico Les hizo un gran bien a las parteras ¿Qué? Que el pueblo siguió multiplicándose Pero yo me voy a preguntar No les dio nada a las parteras El pueblo siguió multiplicándose O sea, cuál es el bien Que quieren lograr O sea Lo lindo de esta explicación ¿Qué es? Que cuál es el bien Que le da Lo que ellas quieren lograr Espera ¿Ellas qué quieren? La acción O sea La recompensa A la buena acción Es la buena acción A ver Podría decir Ah, les dio una casa Le dio Le dio un millón de dólares Le dio ¿Entienden? No, 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 no ¿Qué es lo que quieren ellas? ¿Entendieron el punto de Zajar Misbah Misbah? La recompensa De la misbah Es la misbah ¿Lo ven en este Pazuk? La recompensa De la acción buena ¿Cuál es? La acción buena No es una Porque miren Como la recompensa Y la recompensó A las parturientas Y el pueblo siguió Reproduciéndose No hay algo más Es lo que ellas hicieron Ah, eso ¿Entendieron el Pirush? Lindo, ¿no? Es muy Matim Larramba Este Pirush O sea, muy idealista Demasiado idealista Esta interpretación Sí ¿Quién quería? Yo no dije que sea Pshat Hay que ver Pshat Ella dice Para Pero no hay algo así Que de verdad Les dio algo a ellas Esperá Que vimos el Pazuk Que viene ahora Y puede ser Que entonces El Pazuk Que venga ahora Es lo que viene a contestar ¿Cuál es el bien Que les dio? ¿Entendieron hasta acá? Entonces Explicación número uno El bien que les dio Es que permitió Que se cumpla Su deseo ¿Y cuál era el deseo De las parturientas? Que a Mishra Él se siga reproduciendo Acá podríamos decir Que las parturientas Son Yehudiot Hebreas O también puede decir Que son parturientas egipcias Y son buenas personas También A ver ¿Qué dice ahora? Miren Pazuk 21 Vaí ¿Cómo tienen? Y le dio casas Que de repente No tenían casa Y ahora tienen una casa Vaite es familia Casa es familia Puede ser O que Shifra y Pua A lo mejor No tenían familia Y eran parteras Y daban todo Por el pueblo Y Dios las recompensó Y dejó que tengan hijos Porque mirá Cómo ellas se preocupan Yo les voy a dar hijos A ellos también O puede ser Que hizo de Shifra y Pua Familias importantes De dos casas Que te hace casa Es que te hace Descendencia importante ¿Entiendes lo que quiere decir? Se construyó una casa De eso ¿Pero por qué lo merecerían? Y lo merecen Porque salvaron Al pueblo de Israel Que le dio casas Sería más Pensar como que son hebreas No egipcias A menos que diga Bueno, son egipcias Y Dios las recompensó Y le dio unas casas No sé Familias importantes Pero a mí me parece más Como que son familias hebreas Y de ellas Después salieron Familias importantes Del pueblo judío Habría que ver Acá vienen los Midrashim Seguro y te ponen ¿Qué dice Midrashim? ¿Quién viene de Shifra y Pua? El Jebe y Miriam ¿Y Miriam? No, pero el Jebe La esposa de Aarón Y... La esposa de Aarón Y... Y Ojebe La esposa de Moyarraveno Pero era Miriam No, pero... No, no, algunos dicen que Shifra No, algunos dicen que Shifra y Pua Eran ellas No, no que de Shifra y Pua Ah, está bien, está bien Hay quien dice que Shifra y Pua También eran Era... Hay nombres Hay explicaciones que dicen Que ellas mismas eran Shifra y Pua Como Yo Jebe Pero también hay explicaciones que el malo no tiene de ellos También Muy bien Va, venga ¿Qué tiene de malo que sea Miriam? ¿Tendría sentido? Diciendo que ambas cosas van Dicen que el parte del Kua De Miriam salió de la deastía De Miriam salió de la deastía Porque Miriam tiene parentesco con Tampoco está claro con quién se casó Miriam Porque no hay ningún pasú que dice con quién se casó Son todos mis rejimes Lo que sí está claro es que Aarón se casó Con la hermana de De Nachyon Que era el jefe, el príncipe de la tribu de Yehuda O sea que de Aarón vendrían también las tribus de Yehuda Eso sí Habría que ver Esperen ¿Qué dice acá? Acá dice Shifra y Pua Así que no tengo que inventar Acá no dice que tienen otro nombre, ¿no? Acá dice que se llama Shifra y Pua Que no dice Yo Jebe, Miriam, no dice nada Dice Shifra y Pua ¿Qué dice que le dio casa? Yo entiendo que le dio casa Que la recompensó ¿Qué querían ellas? Hacer casa Que a Miseradense reproduzca Ellas también se reproducieron Y tuvieron casas O familias importantes ¿Entendieron? Puede ser que a lo mejor no podían tener hijos Ahora pueden tener hijos O puede ser que ahora se hicieron familias importantes Lo que sea Pero en otras palabras También podría ser El Pazú que dijo antes Y les hizo un bien Y siguieron teniendo hijos Y no dice que Puede ser que lo digan El Pazú que viene ahora ¿Entienden? Y les dio casas Es otra posibilidad Sí Sí, ese es el Pirush del Midrash Yo Jebe de Miriam Pero expliquemos Miriam sería la hermana Aaron Y Yo Jebe sería la mamá O sea, la madre de Yo Jebe Sí, la mamá de Moshe Entra bien Entra bien ¿Entendieron? Cierra bien Cierra bien O sea, sí Jifray Pua Sonio Jebe de Miriam Y ahora Dios les va a dar Batim Casas importantes Y de ahí van a ser Moshe Y Aaron Está claro que les hizo Unas familias re importantes Entra lindo O sea, no tengo como demostrarlo Pero entra bien Es una posibilidad Posibilidad importante Lo que sí me cuesta Ah, vamos a decir Lo que sí me cuesta Es que está claro Que el Pazú dice Que se llamen Jifray Pua Entonces ¿Por qué un Pazú diría Que se llama Jifray Pua Si en verdad Se llaman Yo Jebe de Miriam ¿Entienden? Ah, vos decís Es el nombre Que le dan en Egipto Está bien Está bueno Está lindo Sí, o sea Digamos Parole pone un nombre egipcio Pero ellas tienen el nombre hebreo Está bueno Está lindo Está lindo Espera, no tengo como demostrarlo Pero está interesante Yo en Argentina No soy Jifray Muy bien Sí Claro Hoy en día En Argentina Nos ponen un nombre en español Pero nosotros tenemos El nombre en hebreo Que nos ponen en el hebrit milá O una niña Una niña judía Tiene su nombre en español Y también Con el nombre en hebreo Puede ser Que tenían un nombre Puede ser Lo que sí Pero hay otro midrash Otro midrash Que decía Que los judíos Salimos de Mitzrayim Porque nunca cambiamos Nuestros nombres Está bien Eso no No contradecería Porque siempre entre nosotros Nos llamamos en hebreo Él me llama con otro nombre Entonces puede ser Pero el midrash Suena como que siempre Nombres en hebreo De nuevo Yo no digo Que Jifray Pua No sean nombres en hebreo A lo mejor también Tenemos las ¿Se entendía hasta acá? Pero está claro Que las recompensó Muy bien Miren lo que sucede ahora Pazuk 22 Pazuk 22 Al río Nilo Tashlihú Lo van a tirar Lo van a hogar Todo niño varón Lo tiran al río Nilo Bejolabat Y todas las mujeres Tejayun Las dejarán vivas Cuarta estrategia del faraón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La tercera funcionó o no? La tercera no funcionó Porque las parteras No le hicieron caso Y dicen que no puede ¿En qué hace el faraón ahora? ¿Qué hay nuevo En la cuarta estrategia? Que es nuevo A las anteriores Es directo Es directo Manda matar a todos los yudí Pero a escondidas No a escondidas A sabiendas Tremendo O sea, es como que el emperador dijo Todo hombre yudí que nazca Lo matan Tremendo, ¿no? Pero no mandó a matar a los esclavos Que ya viven Pero no tiene que se reproduzcan Entonces si hay un chico Un varón nuevo Que lo maten ¿Entendieron? Pero si paró Querría tener más y más Y millones de esclavos ¿Para qué mandarías a matarlos? ¿No? Si querría tener millones de esclavos Que no los manden a matar Que nazcan Y los esclavizo O sea, está claro Está claro que el faraón No quiere que se reproduzcan ¿Se acuerdan? Eso es lo que no quiere el faraón Y se unan a sus enemigos Entonces, los que están Que sean esclavos Pero los que nazcan nuevos No Hay que matarlos No estoy siguiendo el Midrash El Midrash dice que el faraón Vio Como que iban a ser Un Una persona que iba a ser El redentor de Amisrael Y por eso mandó a matar A los varones Y no a las mujeres Eso dice el Midrash Pero ya Literal Ese no es el punto Literal El punto es lo que Es lo que vino siempre Capítulo Leyendo los pesuquín Está claro La estrategia de él Es matar a los hombres Porque no quiere que se Que hagan un ejército grande O se unan a los enemigos Eso es Y no mata a las mujeres Porque las mujeres No hacen ejército Por eso ¿Por qué? ¿Para qué? Sí Sí Sí, pero van a tener hijos Con egipcios Está bien Pero viene la mujer o no Eso ya Pero eso todavía No fue la entregada De la Torá No están las leyes De la Torá No había Al-Ajá No había una ley De donde venía El Yadut No existía todavía Eso es de que Se entregaban el monte Sinaí La Torá Ahí era Lo que sí era Que no nos casábamos Con Knaanitas Eso sí Y que toda persona Que decía Creo en a Yem Creo en el Dios verdadero También era como la conversión Y se casaban No hay problema Y vimos que en la casa de Jacob Se casaron siempre entre ellos O sea que entiendo Que en Amisrael Siempre se casaron entre ellos También Entre la familia hebrea Eso sí también lo cuidaron Pero Pero si ahora siguen Naciendo mujeres judías Esas mujeres judías No van a tener hombres Con quien casarse Se van a casar con egipcios Eso no le importa Al faraón Ulay para el faraón Eso significa egipcio ¿Entendieron? Exacto Claro ¿Se entendió? Pero acá es genocidio ¿No? Acá es lo peor de lo peor Acá es matar A todos los hombres Sin ninguna vergüenza ¿Cómo se ven las películas? ¿Vieron los desmanamientos? La película Que van y agarran a los chicos Y los matan Se ve como Trágico Bueno Último punto Esperen que subo Podés hacer un clic ahí Lo último Hago lo último Clic Muy bien Sigan enseguida En judaísmo en vivo